¿Qué sucede dentro de una sandía después de fumar 100 cigarrillos? Si eres fumador, debes mirar este video con atención. Primero, el interior de la sandía será vaciado. Luego, se perforarán agujeros para acomodar los cigarrillos. Para verificar qué sucede dentro de la sandía, utilizaremos algodón como material absorbente. Después, se colocará un dispositivo similar a una aspiradora en la parte inferior de la sandía. A continuación, todos los cigarrillos serán insertados en la sandía. El experimento comienza al iniciar el dispositivo y encender todos los cigarrillos. Pronto, los cigarrillos se quemarán casi por completo. Después de quitar los cigarrillos, podemos ver sustancias negras y aceitosas que quedan en el fondo de la sandía y en la parte superior de los tubos. Al abrir la sandía, encontramos que el algodón ha cambiado de blanco a amarillo oscuro y al exprimirlo, se obtendrá mucha sustancia negra y pegajosa. Estas sustancias son alquitrán, nicotina y más de 4,000 otros químicos dañinos dejados por el fumar. Si reemplazamos este algodón por nuestros pulmones, todas estas sustancias dañinas permanecerán en nuestros pulmones. Por lo tanto, por el bien de nuestra propia salud y la salud de los demás, es mejor dejar de fumar lo antes posible.